¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, que tengas bonito día, de acuerdo, hay unos sorteos para ganarse un Fafnir, te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado, ayer te hablé del antisigilo en los robots y antes de ayer te hablé de rompescudos, cosas que se están volviendo muy pero muy importantes con todo lo que está pasando en ligas altas, a veces la gente me dice que no es lo mismo en ligas bajas, yo entiendo, pero bueno hoy te voy a hablar de los módulos para titanes, te voy a explicar de qué va, vemos un gameplay y te explico qué me ha pasado a mí y por qué utilizo algo y por qué no, así que bueno dale like si te gusta el vídeo y suscríbete al canal, fíjense, vamos a comenzar con este, este es un módulo que te da anti sigilo, 350 metros de alcance, todo lo que esté a 350 le puede hacer daño si tienes sigilo, si robot, titán, lo que sea bastante útil, bueno ya les explicaré, este es uno nuevo, de verdad que acaba de salir, muy poca gente lo tiene muy poca gente en estos meses lo va a tener, pero se los explico ya que posiblemente se lo gane y ustedes tengan la pregunta si vale la pena si, que hace este, te protege de los efectos negativos, ok, te protege el efecto negativo, suena muy bien, tiene un tiempo de recarga es decir, cada cierto tiempo te protege, se activa y tiene un tiempo de recarga, si, pero si lo maximizas ese tiempo se reduce 20 segundos y el otro, que es muy bueno, es este, si, ok, este me da un aumento de velocidad hasta 10 kilómetros, la velocidad siempre ayuda demasiado a poder ir a controlar balizas, si, perseguir algún enemigo, alcanzar a otro titán, ya te voy a explicar los contextos pero te quería decir de que van estos módulos, ok, fíjate ahí tengo colocado un gameplay, estoy utilizando el titán nuevo, edición especial y de una vez vas a ver que es el gameplay, saco el titán muy rápido para que ustedes vean, si, ok, fíjense actualmente en el juego, digamos que hay situaciones yo lo voy a decir castrante, tú la puedes llamar, no sé, tóxicas, negativas, lo que sea, si ok, fíjense, la número 1 es que hay demasiado Orochi y demasiado Loki cuando sacas al titán, no tienes como hacerles daño pasan al frente tuyo, se roban la baliza de al lado y pues prácticamente te ves imposibilitado de hacerle frente yo, en lo particular, no sé tu caso, déjame los comentarios en tu caso me consigo demasiados Orochi y Loki al final de batalla y pierdo la batalla por eso entonces, el antisigilo se vuelve una opción muy buena ¿qué es lo negativo? el alcance es de 350 metros por lo cual, muchas veces, a pesar de que lo tengas no puedes alcanzar un Loki si salta o bueno, X cosa, como un Orochi que pase volando a lado tuyo o sea, súper veloz pero sí que sí, vas a poder tener en mapas pequeños un muy buen control de zona ya que bueno, el Loki o el Orochi o lo que sea el Kloakin Yuni que tenga vas a poder hacerle frente, ¿sí? también hay demasiado Hau Jun, actualmente Liga Campeón ok, el segundo contexto negativo, diría yo que está afectando la jugabilidad de los Titanes es los efectos negativos ¿qué clase de efectos? bueno, ya sabemos los más comunes, paralización, supresión, te congelan entonces, esos efectos realmente están jodiendo muchísimo a los Titanes que no tienen escudo, ¿sí? el Muromets, el bendito Charangam, el Nodens se ven bastante afectados ahora, ¿qué sucede con el anticontrol de Titan? el anticontrol de Titan, yo particularmente no sé los demás, pero yo pinceladas, jugando y jugando me he dado cuenta que en el Charangam, en el Nodens y en el Muromets porque los tengo en mi cuenta y en esta cuenta de YouTuber que es inútil lamentándolo mucho, es inútil pero ¿por qué es inútil? actualmente por la meta que hay, ¿sí? ahí están estas armas eléctricas que te congelan está el Tifon que tiene habilidades de efectos negativos y muchísima gente está usando el Fafnir con el dron que te paraliza entonces, como está con la habilidad siempre te está paralizando también están usando con las armas congeladoras también están usando armas con efectos negativos por lo cual, ¿qué sucede? bueno, voy con el Charangam me protege una vez pero me siguen atacando y me terminan haciendo algo negativo ¿sí? ya sea paralización congelación supresión lo que sea y he visto lamentándolo mucho que tener un solo anticontrol no es lo suficientemente efectivo para hacerle frente a lo que sucede hoy en día ¿sí? probé 2 en el Artur y bueno de verdad que el Artur tiene escudo y con 2 me protege todo el tiempo de los efectos negativos tener 2 significaría demasiada inversión de PT si es que consigues tener estos módulos nuevos por lo cual lo veo como que un poco negativo ese aspecto ¿sí? tienes que invertir demasiado y de verdad que pues no lo veo tan factible o realista para todo el mundo ¿sí? pero 1 no sirve y 2 sí que obtienes resultados positivos ok el tercer factor fíjense aquí tengo el Titan y estoy usando desde rapidito o sea que creo que minuto 6 o por allí ok el otro factor es la velocidad dependiendo de tus armas te diría que la velocidad es sumamente importante ¿en qué momento pinceladas? bueno fíjense están lanzando como locos las benditas naves espaciales los golpes orbitales porque hay formas de activarlo rápido luego les voy a hablar de eso porque eso es un exploit del juego ¿sí? pero bueno la gente no tiene la culpa como quien dice aunque hay gente que lo hace con esa intención pero bueno la cuestión es que te están lanzando muchos ataques orbitales hay demasiados Aomin hay demasiados Nodens con armas eléctricas de 600 metros y bueno si tú tienes armas de 500 metros como esta y tienes un Titan como este yo te diría que tener más velocidad te vuelve sumamente bueno en el campo de batalla el Titan es mejor va a obtener mejores resultados saquen ustedes las cuentas dependiendo de su liga ¿sí? porque les digo esto mi top sería lo siguiente primer lugar anti sigilo segundo anti control y tercero sería la velocidad pero eso sería en un Titan como Charanga y en un Titan como el bendito Nodens pero en este Titan mi top sería anti sigilo velocidad y anti control pero ¿por qué? porque tengo la opción de volar y volverme y volverme invisible entonces si estoy paralizado puedo volar ¿sí? al menos que me aplique la habilidad del Tifon pero así todo puedo aguantar y salir volando ¿sí? cosa que no pueden hacer los demás a mí en el caso particular de mi Titan que estoy usando este Titan lo tengo equipado con más daño ¿sí? ya sea caníbal o anti-matter más daño por dos tengo un anti sigilo y tengo uno de velocidad de verdad que esa combinación me ha vuelto muy bueno he tenido muy buenos resultados con el Titan ¿sí? manejándolo contra enemigos he sentido no sé tú los Titan más usados son Noes y Charanga pero la gente está usando mucho también todavía el Aumín con armas de 600 metros y está usando este Titan y bueno tener anti sigilo me ha ayudado mucho hacerle frente a esta nueva meta que poco a poco va a ir encajando en el juego ¿sí? este Titan poco a poco vamos a ver que la gente lo comienza a utilizar más y más por lo cual bueno te recomiendo si tienes un Noes un Charanga anti sigilo y anti control serían muy pero muy buenas opciones si tienes un Titan de este te diría que anti sigilo velocidad serían las mejores opciones y si tienes un Arthur de verdad que yo le coloqué un anti control y le coloqué dos anti control pero él tiene su escudo por lo cual te diría que la mejor opción todavía sigue siendo el Plated Armor Kit para que tenga más durabilidad ¿sí? de verdad que el anti control colocarle uno no es la solución no soluciona nada gente en verdad que no puedes hacer nada fíjense cómo volamos y este amigo lo puedo destruir gracias a que tengo anti sigilo bueno gente ese es el análisis que hoy les voy a hacer de los módulos para los Titanes espero que mis experiencias les sirvan a ustedes de algo para planificar a futuro cómo utilizar el Titan con qué módulos de verdad que es es algo triste pero ya la gente no está usando mucho el Artur con lo cual te digo que el Artur sigue siendo efectivo con dos Plated Armor Kit y más daño ¿sí? Caníbal Reactor sería la mejor opción antes de comprar un anti control yo me compraría un Caníbal Reactor si me quedo con el Artur ojito con eso el Artur necesita ahorita hacer mucho más daño porque bueno de verdad que estos estos cohetes tipo Vortex se destrozan súper rápido y lo otro que yo le colocaría al Artur es un poquito más de velocidad bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que la hayan pasado bien no se les olvide participar en el sorteo de Saori Gaming y el de Pinceladas los enlaces están en el comentario fijado hasta mañana es el sorteo si hasta mañana pues uno ya publica los ganadores aquí están las ligas de los aliados y de los enemigos para que ustedes vean Clan Rango S para que ustedes se den cuenta allí que bueno los enemigos son fuertes se les quiere gente bye bye y y y y y y